No me digas, no me digas No me digas Baby, tu te la moneo y yo me da de tu piel Y tu te la moneza, mi bebé, que yo lo sé Andes parándole con los pobres de los pies Y la presión de zapato, aporta trisa y la piel Baby, tu te la moneza, mi bebé, que yo lo sé Y tu te la moneza, mi bebé, que yo lo sé Que ya te fallo, pero tú te fallaste también Y la presión de zapato, aporta trisa también Tu te la moneza, mi bebé, que yo te la moneza, mi bebé Y los maridos son buenos amantes, cuando te atreves sonando a su mujer Ya te siempre te falta, y nunca te olvidas Te da por la vida, y sin mamma, pa' ya no estás Te payingé a la salida, y nunca te tenei Me enamoré de todo, me enamoré de todo, me enamoré de todo. Me necesito un poquito, me envíe a mi entera como mi chico. Tóngame, porque me enamoré de todo, me enamoré. Abandoné, cambiándome todo, me enamoré. Baby, te quedas en tu móvil, me enamoré de tu piel. Y tú te enamoraste de mi, bequita, yo que sé. Ella te fue loco, pero tú me fallaste una piel. Las veces se pagan con otras veces también. Tiene tu piel amarillo y yo no me da en tu piel. Y que te quedas en tu mente, bequita, yo que sé. Al te pagar por tu me fallaste una piel. Y las veces se pagan con otras veces también. Yo soy loco, me enamoré de mi parte. Y yo sé la cara que no pasa la piel. Y salí con el mar a cuidarme. Y moraré con los besos que no manté. Siempre que nos vemos, nos regimos y nos la pasamos bueno. Siempre que nos vemos, no podemos evitar la ganas que tenemos. En Medellín no queremos, pero cuando se reque, vamos, nos queremos. Hay repito que un milenio nos contará a mí y hablar. Diciendo que me extrañan sus lamas. Pero cuando me extrañan sus lamas. Pero cuando me extrañan sus lamas. Quieres prometerme pero ya no sé. Que te sumaré a pagar tu mañana de un mes. ¡Gracias!